¿Qué haces en el otro lado? Estaba que no estaba el hielo Claro que lo llevo Yo lo llevo a mi Pajarito Ah, hay un impala pero hay un guatarba allí también La veo jovencita Bueno, a ver si lo vemos por ahí Yo creo que hay un cachorro ¿Y dónde está la madre? Mira, la dejan aquí, se quedan apartas y la madre va a nada ¿Sí? Sí, hay un montón